Buena gente, buen ambiente, buenos amigos, buenos tiempos, buena suerte. Buena gente, buenos días, las historias que suceden en la vida, compartimos aventuras y alegrías. Buena gente, buenos días, buena vida. ¿Y usted recuerda algo de la conversación que me ayude a encontrarlo? Ah, ok. Pues muchas gracias. Adiós. ¿Qué dijo? Tiene el mismo número de teléfono. Además de eso, solo me dijo, Se va a casar en el Perú. Está muy emocionado. Me dijo que su novia iba a llevar el mismo anillo de bodas que su abuela. Oh, tienes razón. Es muy triste. Esta caja tiene toallas y cosas de baño. ¿Quieres llevarla al baño? ¿Sofía? ¿Sofía? Creo que este niño es Diego. Tal vez su abuelo, su mamá, una tía y su abuela. Ah, es una panadería. Yo conozco esa panadería. Mira, esta es la Plaza de San Fernando. Sí, tienes razón. Yo también conozco esta panadería. Tienen pan dulce muy rico. ¿Vamos? Bueno, es muy poco probable que nos den información sobre Diego. Pero podemos intentarlo. Vamos. Desempacamos luego. La carpintera hace muebles. La cocinera hace la comida. La bailarina baila en el teatro. La dentista arregla los dientes. La médica cura a la gente. La dompera apaga el fuego.